Vamos a hacer la entrega del bus universitario, del nuevo bus universitario. En la historia de este municipio, 244 años, el municipio ha comprado dos buses. Uno que adquirimos nosotros por allá en el año, finales del año 2005, con la misma polémica, que el bus era de segunda, que el chofer era muy viejo, que tenía callos en la mano derecha, la gente inventa por todos lados. Aquí es un enorme esfuerzo. Quiere decir, ¿por qué las otras dos administraciones que quedaron en el medio no compraron otro? Nadie pregunta eso. Este bus tiene capacidad para 60 pasajeros, el anterior tenía capacidad para 39 pasajeros sentados. Porque entonces dirán, ¡ay, llevaba 70! Sí, los otros 30 iban parados. Este tiene 80 sillas, tiene puertas para discapacitados. Y entonces armaron toda una polémica. ¿Y dónde está la plata del bus? Pues mire el bus. 469 millones costó ese bus. No tiene aire acondicionado, no tiene baños. Su cojinería era tipo Transmilenio, le pusieron algo abullonado, le puso el contratista, no estaba dentro del contrato. Era la cojinería Transmilenio. 469 millones. La idea es que estos dos elementos, la camioneta de la policía, que sirve para incrementar la seguridad de nuestro municipio, para reprender el ilegal y el ciudadano violador de la norma, pero también el bus al lado, que sirve para educar al ciudadano, para que adopte las normas y las sanas costumbres de convivencia y el respeto por el ciudadano y que se instruiga y tenga la capacidad de generar oportunidades y progreso para sus semejantes. Estos dos elementos los estamos entregando hoy y esperamos que sean útiles y funcionales para un mejor vivir de todos los ciudadanos de Palermo. Muchas gracias.